Buen día, buenas tardes y buenas noches para los que nos estén mirando en un nuevo video de Urbendel Uruguay. Hoy nos encontramos en la localidad de San Luis, en una casa emblemática que ahora vamos a contar un poquito sobre la historia. Detrás nuestro se encuentra una leyenda muy conocida en el pueblo de San Luis y vamos a recorrerla hoy por primera vez. Si querés me tocó un poquito. Obviamente que por acá ya pasaron los años, la gente y la vida. Ahora Delfi va a contar un poquito. Un poquito, cuando estemos un poquito antes ya, empezamos a contar un poquito. Si llegan a escuchar ruido es porque hay gente viviendo que ellos fueron los que nos dieron la autorización para ingresar. ¿Verdad? ¿Puedo ir a escuchar ruido? ¿Es usted? ¿Es usted también? ¿Tiene que entrar a la gente? ¿En cuanto? Sí, no tiene mucha fuerza. ¿Siento que son como chalecos a la guía? ¿Estos son como chalecos? Sí, esto estaba viendo. ¿Qué vas a estar en ingresar por otro lado en este coche? Por parte por la pastilla. Decime si por la pastilla. No, pero me tenés. No, no sé si es posible hacer ruido, ¿no? Yo voy contando un poco de la historia. Colonia de vacaciones, la casa del periodista. San Luis Canelones, fundada por la Apple 1950, ocupada y clausurada durante la dictadura. El 2 de julio de 1973 fue llenada a la sede de la Asociación de la Prensa Uruguay, AP, y despojada de todas sus pertenencias. El local fue ocupado durante un mes por la policía y su colonia de vacaciones en el bañeo San Luis. fue ocupada por fuerzas de la Marina y la policía y luego abandonada en estado de ruinazo, que es lo que nosotros podemos ver hoy en día, el estado en el que se encuentra. En el año 2012 se firmó un acuerdo entre la APU y la IMC para recuperar la colonia y darle uso a recreativos más de 10 años y no hizo nada aún. ¡Suscríbete al canal! perdón un poquito la desproliligidad, desprolijidad, gente. Es que pasa que está complicado. ¡No olvide! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Dale! Por ahí abajo, pisé tranquilo. Voy recorriendo un poquito más No voy a grabar a Delfina porque me dice que no la grabé Como ahí pueden ver, la casa del periodista Voy a recorrer un poquito Están creciendo hasta troncos acá Así que la cantidad de muertes Que pudo haber habido acá es impresionante Y las cosas que no deben haber encontrado Porque no solamente los mataban Sino que los escondían Lo que me voy a hacer es que me da daño Yo voy a hacer tremendo daño Sí, de esas puede haber Sí, no quiero saber Pero me da de cuenta que estas habitaciones son más grandes que las están ahí Pues ahí, la cantidad de muertes ¡Gracias! 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 El piso es como que se está hundiendo ¿Eh? El piso como que se está hundiendo Sí, oye Son muchos años al interior Vamos a recorrer las otras habitaciones allá ¿Qué? La ventana Esa es la que está ahí ¿Viste que tiene como... Está bien cerrada Es bien cerrada con un ojito muy chiquito Como para que entre una mínima cantidad de luz ¿Viste? 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 Sí, sí, ¿sí? ¿Se han dicho como que me llamaron? ¿Viste? ¿Nas location?, ¿Por qué? ¿No? No hay una alcalla Y mira, No, 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 no. Sí, hay gente Siento que no entro yo acá Por rato Sí, la mente Hasta acá está canta mucho Siento como que chico Me consumía la luz Sí, la luz Es que me entiendo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si alguien quiere aportar más sobre la historia, más que invitado, esta historia que sacamos fue sobre, ¿cómo se llamó? De Sebastián. Una publicación de Sebastián que le hemos sacado. Y bueno, queremos agradecer a todos los que nos están siguiendo, que nos han dado el apoyo. Y bueno, esta es la famosa casa del periodista, como dice ahí. Después damos una vuelta y vemos si le podemos sacar de frente. Y nada, espero que se suscriban. Y nos vemos en la próxima, por mucho más. Urbendel, Uruguay. Adiós.